Muy buenos días amigos, estamos disfrutando de la naturaleza, pero además estamos trabajando, estamos limpiando este terrenito, estamos escuchando el trinar de las chachalacas, el canto de las chachalacas, nuestra herramienta, un machete. Saludos amigos, saludos amigos, muchas bendiciones. Miren estos arbolitos que dan sombra, solo vamos a ir quitando estas hierbitas. Estos arbolitos nos van a dar sombra, así como los que dejaron allá, miren. Esos ya dan sombra, están bien bonitos. Está precioso este lugar amigos. Bendiciones para todos.